Con un letrero que diga, duele y me puede desgraciar Mi caballo colorado, hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio Ay, se lo dejo a mi padre por la crianza Mi caballo colorado, hace un año que nació Para que siquiera digan, duele y me dio Desperdones Ay, mami, adiós, adiós, adiós Bajaron al duro viento que nunca lo habían bajado Pero ahora sí, abajo, revuelto con el ganado Y a dónde está merecido con la estrella en el oriente Esto le puede pasar al hijo de ese oriente